Hola, bienvenidos a Dijun de Perú. Esta es una noticia de última hora. Paolo Guerrero no ha tenido el regreso esperado en el conjunto nacional. El delantero, tras una larga ausencia, jugó todo el Perú versus Colombia y poco pudo hacer para evitar la caída por 0 a 3 en el Estadio Nacional en el compromiso por la séptima jornada de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Apenas sonó el pitazo final, el capitán de la blanquirroja lamentó una nueva derrota en el torneo clasificatorio. Un poco triste por el resultado porque nuestro objetivo era ganar en casa. Dentro de todo, creo que dejamos el alma dentro del campo y hay que valorar eso. Luchamos hasta el final, expresó el 9 en Movistar Deportes. Un poco triste por el resultado, obviamente nuestro objetivo era ganar el partido aquí en casa sobre todo. Dentro de todo, creo que dejamos el alma en el campo, creo que hay que valorar eso. El resultado no nos ayuda, obviamente. Luchamos hasta el final. Enseguida, el depredador manifestó que tiene dudas con respecto a la acción que dejó con 10 hombres al elenco de Ricardo Gareca. La expulsión de Miguel nos complica. Es una falta dudosa que el árbitro cobra. Si lo agredió al jugador de Colombia, no lo sé. No quiero hablar del árbitro. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno, agregó. Obviamente la expulsión de Miguel creo que nos complicó y no sé, creo que es una falta dudosa que él cobra. No sé si lo agredió al jugador de Colombia. No quiero hablar del arbitraje. Creo que dentro de todo, como te digo, hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Enseguida, Guerrero admitió que reencontrarse tras un largo periodo ha sido contraproducente, pero deben voltear la página y pensar en la próxima semana. Es difícil volver a jugar, juntarse, venimos de una racha negativa. Esto no acaba todavía. Tenemos que buscar el resultado en Ecuador y mejorar, sostuvo. Es difícil volverse a juntar, volverse a retomar. Venimos de una serie negativa. Y bueno, esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado ahí en Ecuador. Y bueno, mejorar. Finalmente, Guerrero, pese a la discreta presentación, reiteró que la actitud ha sido lo rescatable de la noche en el Estadio Nacional. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete al YouTube de YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!